Más allá de los anticipos que ya dio aquí el doctor Miguel Lissi, compren cuando salga el libro porque las cosas que nos ha contado acá, la verdad que son imperdibles y hablan del rol del médico, esa cercanía, la empatía, esto de lo que tantos hablamos de Eduardo, y digo que tanto se potenció en la pandemia, siempre el médico, cada uno tiene a su médico, a su mediatra, pero en la pandemia el médico tuvo un rol mucho más importante, mucho más reconocido. Sí, y yo rescato lo que decía el doctor, el hecho de preocuparse, pero rescato esto que decís también, lo de la empatía, el empatizar con las personas, y fundamentalmente algo que venimos hablando desde hace bastante ya en este programa que es la integralidad, el atender a la persona en esa integralidad que significa el solucionar un problema de salud físico, entender la emocionalidad de lo que está ocurriendo como parte de ese padecimiento y tratar de resolver esa integralidad de cada persona de la mejor manera posible. La pandemia nos está dejando estas cuestiones, un retorno a esto que parecía un poco distante de lo que venía siendo la medicina como que estaba tomando un destino más hacia la menos humanización y la más tecnología, y acá la pandemia es como que nos trae de nuevo a la tierra pensando que la solución pasa en el hacernos, ponernos en la piel del otro y a partir de ahí poder resolver las cuestiones. Y una palabra que creo que también es muy importante en todo este tiempo que se pisotea a menudo por parte a veces de las autoridades o de ciertos grupos, que es la confianza, vos en el médico le das la confianza porque es la salud, lo más importante, uno sin salud no tiene nada, cuando vas del médico vos en él depositás la confianza, en el pediatra, en el médico general. Sí, y a mí me deja preocupado lo que dijo recién Ricardo desde España, que haya comunidades que hoy estén despidiendo profesionales de la salud que hayan tomado y cuando uno esperaba que la pandemia también sirviera para reconstruir los sistemas de salud, que esta humanización también se traslade al sistema de salud y que estén ocurriendo la situación inversa que fue primero tomar trabajadores de la salud, jerarquizarlos para que puedan afrontar la pandemia y hoy cuando parecía que la cosa estaba más tranquila despedirlos, me parece que es muy preocupante, ojalá no sean ejemplos que después el resto de los países puedan seguir tomando. Y en esto la manera con que lo que decís Sol, que la gente va a depositar aún más confianza es cuando las autoridades nos den también esa posibilidad a las personas que trabajamos en el sistema de salud de poder construir esa confianza de manera continuada con un sistema de salud que sea fuerte, que sea responsable, que sea empático, que sea universal, que sea solidario, que interprete que la persona es el centro para resolver los problemas. Y además acá ya sobre el final de este programa decir que cuántas veces hablamos de lo difícil que es formar un profesional, no se forma de la noche a la mañana, con lo cual despedir un médico, cuánto daño le hace al sistema sanitario que ya demasiado golpeado estuvo. Muchas gracias Doc, nos quedan dos programas para cerrar esta segunda temporada del otro lado de la palabra. Ya estamos cerca de fin de año. Bueno, gracias a vos y de mi parte también, como dijo el doctor, traslado mi saludo para todos aquellos colegas médicos y médicas que han elegido esta profesión, que la verdad que es apasionante y que si uno no le pone corazón, no le pone pasión, no se puede llevar adelante como corresponde. Así que feliz Día del Médico para todos y todas los que ejercemos esta profesión. Bueno, y lo último, un agradecimiento muy especial a la gente de Flamin y también a Eduardo Regalos, que se sumó en este agasajo que le quisimos hacer al doctor Miguel Lissi. A todos, muchas gracias por estar del otro lado a través de Radio El Espectador y a través de la pantalla de Next. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo jueves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.